Ángel, espero que me estén escuchando mejor. Claro. Pues, muchas gracias. El día 20 de diciembre es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que de acuerdo a la Declaración del Milenio es uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, y particularmente en apoyo a quienes sufren o tienen menos y que requieren de mayor apoyo de la sociedad. Un día, indudablemente, para conmemorar unidad en la diversidad, para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales, para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad, para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. En México, el 43.6% de la población está en situación de pobreza, lo que significa que cada 4 de cada 10 habitantes está en esta condición. Pero además de los 53.4 millones de personas en esta condición en nuestro país, el 9.4% están en pobreza extrema de acuerdo al Coneval. Y de igual manera, de acuerdo a este organismo, el porcentaje de la población en situación de pobreza en el 2016 fue menor que el reportado en años previos, pero prácticamente desde el 2016 se ha mantenido en los mismos porcentajes hasta el día de hoy. Es muy importante, indudablemente, las políticas de apoyo a grupos vulnerables, como el que corresponde a adultos mayores, a estudiantes de bajos recursos, a jóvenes que inician con un primer empleo, pero más importante posiblemente sean las políticas de desarrollo del país a largo plazo, como son las sustentadas en la sociedad del conocimiento. Y este último comentario lo hago precisamente por la preocupación que las academias en el país estamos teniendo con motivo de la reducción presupuestal que sufrió el CONACYT en esta primera propuesta federal y que de igual manera afecta a la innovación, a la investigación y a la transferencia del conocimiento. Por eso, la importancia de que se le brinde mucha atención en estas próximas horas por parte de la Cámara de Diputados a mejorar el presupuesto para ciencia, tecnología, porque no hay lugar a dudas. En la actualidad, el desarrollo de las naciones está fundamentado en la sociedad del conocimiento y no solamente en el apoyo a grupos vulnerables, que sí es importante, indudablemente lo es, pero hay que pensar también en el desarrollo a largo plazo de la nación. Es mi comentario esta tarde. Muy agradecidos, doctor. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también con mucho afecto. ¡Gracias! ¡Gracias!